Hoy en Resgatoys, mis versiones favoritas de Cars Mini. Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi colección y mi parte favorita de lo que es Cars Mini. Que se trata de las versiones metalizadas. Para los que me han seguido a lo largo del tiempo saben que mi color favorito es el azul. Entonces cuando vi a Rayo McQueen como el fabuloso Rayo McQueen. Dije wow, por fin el color que va de acorde a lo que yo siempre me hubiera gustado ver de Rayo McQueen. Cuando esa vestidura que se puso de Dino en esa primera parte de Cars. Bueno se me hizo bastante interesante pero años después, una década después. Cuando se convierte en el fabuloso Rayo McQueen que toma esa vestidura de Dockson Hornet. Y toma ese color, toma esos vivos y recuerda a su mentor. Pues se me hace fantástico y cuando lo veo en color metalizado. Pues bueno, me quedo simplemente fascinado. Esa es la razón por la que este vehículo sigue en su burbuja. No ha salido. Pero es una pieza muy bonita. A mi me encanta. Ese color que le puso Mattel. Ahí lo pueden ver como brilla. Aún a través de la burbuja brilla muy bonito. Se ve muy bien esta versión con esos rines rojos. Y acompañado pues con la versión de Cruz Ramírez. También en dorado. Con la versión de entrenamiento cuando era la entrenadora de Rayo McQueen. Y pues el antagonista de esta película que fue Jackson Storm. Un antagonista de cierta forma porque demostraba el miedo a ser superado. Pero una muy buena película. Es una de mis películas favoritas. Cars 3. Tanto por animación como por la historia. Y ahí los tienen. Está muy bonito estos tres vehículos. Que a mi me gustan mucho estos vehículos mini. Por las dimensiones y el trabajo de color que les pone. La semana pasada tuve la oportunidad de conseguir en Walmart este Rayo McQueen. En color rojo metalizado. Es su traje de su vestidura de carreras. Su pintura de carreras. También me gustaría ver si pudiera conseguir después el de entrenamiento. Que se me hace también bastante interesante. Este blister. Bueno lo conseguí con cinta. Aquí con cinta de hilo. En todo esto. Y pues me tuve que dar la tarea de minuciosamente irlo quitando. Para tratar de dañar lo menos posible el blister. Y conservar a Rayo McQueen. Dentro. Para que siga manteniendo ese brillo fantástico. El segundo color favorito que tengo es el dorado. Me gustan también mucho el dorado. Después del azul metalizado. Y cuando vi este Rayo McQueen. Pues bueno. Y bueno. Y realmente yo no lo vi. Quien lo vio fue mi hijo Juan Pablo. Entonces. Pues también quiero agradecerle. Porque. Es un niño. Muy suspicaz. Muy observador. Y cuando vamos a las jugueterías. Él es el que. En ocasiones me sorprende. Por las cosas que encuentra. Para los que no han conocido mucho. No han visto el canal. En una ocasión mi hijo Juan Pablo. Me ayudó a encontrar unos treasure hunts. Entonces lo voy a poner aquí. Ese video de ese treasure hunt. Que mi hijo Juan Pablo me ayudó a encontrar. O que mejor dicho. Él los encontró. Y ya me dijo. Papá aquí hay unos treasure hunts. Y lo mismo pasó con esta bonita pieza. Fuimos a ver los juguetes. Ahí en Walmart. Y nos. Me dice. Mira papá hay un Rayo McQueen dorado. Y pues yo me dije. ¿Dónde Juan Pablo? Y ya me lo mostró. Y pues bueno. Quedé fascinado. De este. Tono que le dieron. A Rayo McQueen. Vean el brillo. Se ve bastante bien. Muy muy bonito. El tono que le dieron. Combina muy bien. Incluso. Los rines son. A un tono. Dorados. Se ve muy bien. Y es. La misma representación. Del vehículo. De la parte inferior. Son vehículos muy bonitos. A mi me gusta mucho. La línea de. De cars. El detalle que tienen estos vehículos mini. Y pueden ver las luces traseras. También. La luz de reversa. Como está marcada. Los broches. En lo que es el spoiler. Ahí lo tiene para asegurarlo. Muy bonito. El trabajo que tiene. Este. Vehículo. Está fantástico. Espero que en algún momento. Salga una versión dorada. De. El fabuloso. Rayo McQueen. Pues con lo que yo estaría. Más que. Encantado. Amigas. Amigos de Reds. Gatois. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado este video. Donde me. Me encanta compartirles. Lo que. Me gustan. Las piezas. Que espero que a ustedes. También les gusten. Que si les gusta coleccionar. Pues. Las agreguen. A sus colecciones. En lo particular. Esta clase de piezas. De las que no he encontrado. Una segunda. Paquete. Pues me gusta mantenerlos. Así. Guardaditos. Ya si. Posteriormente. Me encuentro. Otro paquete. De estos. Pues con todo gusto. Los vamos a abrir. Para analizarlos. A detalle. Amigas. Amigos de Reds. Gatois. Muchas gracias. Por su atención. Recuerden. Nos vamos a ver. A partir de hoy. Los martes. Los viernes. Y los domingos. Síganme. En Facebook. En Instagram. Y nos vemos. Aquí. Muy pronto. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Hasta luego.